Disminuir los tiempos de respuesta, pero sobre todo ampliar la capacidad en la demanda actual que tiene el servicio del laboratorio clínico del Hospital Santo Tomás, son dos de las bondades principales del nuevo sistema integrado para procesar muestras, inaugurado la mañana de este martes. En este sistema que implementamos, nosotros podemos integrar a nuestro preanalítico desde las muestras de urinálisis, las muestras de hematología, lo que conocemos como hemogramas. El hemograma inclusive tiene la capacidad de configurar si cumple con algunos criterios para ser evaluado su frotis de sangre periférica y el equipo procesa, inclusive realiza y tiñe la placa para que entonces ya el profesional del laboratorio, el tecnólogo médico, pueda hacer la evaluación microscópica. Aparte de eso, él sigue viajando a través de una cadena que le conocemos, pues una cadena transportadora y también se une a la parte de los equipos de inmunología y ahí procesamos pruebas como los marcadores tumorales, las pruebas tiroideas, las pruebas de VIH, de sífilis. Entre los pacientes de urgencias, ambulatorios y hospitalizados, suman 87.320 en atenciones anuales. En tanto, la cantidad de pruebas realizadas por laboratorio es de 1.8 millones al año. Una aspiración es que ese número de panameños vea reducido los tiempos que actualmente espera resultados para tratar sus dolencias. Es cierto, es lo que se espera con este tipo de tecnología, es que los resultados tomen menos tiempo. Es decir, como integramos plataformas que procesan pruebas especiales, las pruebas especiales a veces, si son de baja demanda, se tienden a procesar en lo que hablamos en grupos de muestra, es decir, en batch de muestra. Entonces, se esperan varias muestras de diferentes pacientes para hacer un solo procesamiento. En este caso, lo podemos hacer en cualquier momento. Para la viceministra de Salud, el paso alcanzado tiene un valor especial, ya que se logró en medio de los desafíos que trajo consigo la pandemia. El beneficio no es solamente para los médicos que tienen que diagnosticar y dar tratamiento. El beneficio primordial es para los pacientes, todas las personas que requieren que tengamos nosotros y que le ofrezcamos atención de primera línea. Con este paso, el Hospital Santo Tomás se sitúa como el primer laboratorio público de Centroamérica y el Caribe que cuenta con un sistema integrado en su laboratorio. La inversión del proyecto fue de 2.7 millones de dólares. Taisha Nurse, Telemetro reporta.